La Argentina de Rugby La Argentina de Rugby, entre sus propiedades que tiene, tiene distintos equipos, entre los cuales están los Pumas, que es la selección nacional, y los Jaguars, que es un equipo. Este equipo que es Jaguars es un club, es un club que participa de una competencia diferente, que no es una competencia de selecciones, sino es una competencia de clubes, que participamos de Super Rugby, y en función de eso, este equipo, que pertenece a este club, tiene sus propios símbolos, tiene su propia identidad, que tiene que ver con su camiseta, su color, su nombre, el estado donde va a jugar, el club donde entrena, y de esta manera vamos construyendo una identidad diferente. Nosotros entendemos, el Super Rugby tiene un rasgo diferente que los Pumas, que la competencia nacional, que la competencia internacional de equipos nacionales, y que tiene que ver con que es un espectáculo, es más show. Nosotros tenemos atributos bien marcados en los Pumas, que tienen que ver muy arraigadamente con los valores, con el sacrificio, con el espíritu del rugby. No es que los Jaguars lo pierdan y lo dejen de lado, pero le suman a esto un espectáculo, un show, un juego que es mucho más vistoso, un juego que es mucho más atractivo para la vista, que tiene mucho atractivo sobre todo en los chicos. Vemos que muchos chicos ven y consumen Super Rugby, lo vienen haciéndose mucho tiempo, a través de los canales de tele, pero también a través de las redes sociales y a través de otros medios. Esto es totalmente diferente a lo que es un partido de los Pumas o un partido seleccionado. Eso es un entretenimiento, show. Entonces, nuestra idea básicamente es, si bien es Vélez, no vamos a abrir todo Vélez. O sea, vamos a vender 14.000, 15.000 personas. En una popular, nuestra idea es armar un espectáculo previo y para el entretiempo en una popular. Entonces, afuera, un fanzone, donde la gente no vaya a las 6 y media, 6 y 25, como generalmente vamos, los que somos de rugby siempre vamos a ver, sino que vayan a las 3 de la tarde, convocarlos a las 3 de la tarde donde haya juegos, donde haya recitales, donde haya un lugar para comer pizza, para tomar una coca con amigos, clínicas, los jugadores que no están convocados, porque son 23, estén ahí y estén jugando con los chicos. Los chicos, es lo que voy a decir, Fer, para nosotros los chicos son lo más importante, porque es el público donde nosotros queremos que ellos sientan, que se hagan fan, que se hagan socios de los jugadores. Entonces, el desafío está en eso. Ahí está. Lo vamos a llenar seguro. ¡Gracias!